Edición U, noticias de la UNCUYO Comenzó la semana de la odontología en la UNCUYO Bueno, esta unidad odontológica móvil está dispuesta en esta semana, durante esta semana en este sitio ya que se festeja la semana de la odontología latinoamericana entonces la facultad de odontología hace cuatro años que viene realizando este tipo de actividades en donde no solo tenemos actividades sociales sino científicas y culturales Acá se les brinda un diagnóstico, se les realiza enseñanza de técnica de higiene bucal con el obsequio de un cepillo y orientación sobre las actividades que tiene que realizar para gozar de salud bucal Además, se les habla sobre los distintos servicios que brinda la facultad de odontología no solo en los servicios especializados, que tenemos 10 servicios sino también las actividades que realizan los estudiantes en el grado y los estudiantes en el posgrado Bueno, la comunidad mendocina puede acercarse a la unidad móvil odontológica hasta el día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas Exceptuando el día miércoles, que por ser el día del odontólogo, bueno, vamos a festejar nuestro día Más noticias en www.unidiversidad.com.ar